Un saludo para todos los abuelitos, allá en Santo Reyes sigue la sala, esto es para que lo bailen bonito mi gente, huy, huy, huy Un saludo para la banda particular, allá en Santo Reyes sigue la sala, y que suene más y suena tu temporazo El costumbre y la tradición de Oaxaca, no hay dos El costumbre y la tradición de Oaxaca, no hay dos Y un saludo para toda la gente de Guadalupe en Ondaca, y a la gente cañada del lobo, y bailen bonito mi gente, huy Y el saludo es para el colega El pene y sus teclados, allá en San Martín Peras Y que siga sonando la música mixteca, en toda la región mixteca pariente No soy extranjero Tampoco venco de China, soy de Oaxaca, y así mero me gusta bailar Y que siga sonando la música mixteca, en todo el mundo Y que siga sonando la música mixteca, en todo el mundo Y que siga sonando la música mixteca, en todo el mundo